¡Listo! ¡Nosotros somos Soñadores de Cielo! Queremos mandar un saludo al Pachonazo viejo ¡Chelo Pachón! Que siga con la Pétina al 100, anda con todo el torol Hay próximamente entrevistas a todos viejos Tenemos la entrevista por ahí con el Pachón Que anda por todo México el viejo ¡Losotros deseamos! ¡Los de rap! ¡Los de rap! ¡Los de rap! ¡Los de rap!